...el pabellón municipal de la Feria de Albacete 2019... ...inaugurado este domingo 8 de septiembre... ...rinde homenaje al artista José Antonio Lozano... ...con una exposición de más de 30 de sus carteles realizados... ...la inauguración ha tenido por comisario al pintor Miguel Cano... ...que ha invitado a los albaceteños a acercarse... ...a la faceta de cartelista de Lozano... ...quizás la más desconocida del artista. Carteles que tienen 60, 65 años... ...como estos premiados del año 53, 54, 56... ...ganó cinco veces el concurso de carteles de Feria... ...pero bueno, que algunos de ellos podrían anunciar la Feria... ...perfectamente ahora mismo, creo yo... ...a mí, que lo conocía, que conocía su obra antes de conocerlo a él... ...y todos los 40 años que nos hemos conocido... ...pues ahora al ver, me refiero que conocía su obra tanto... ...que al ver toda esta obra, retomarla otra vez... ...en exposiciones, me está sorprendiendo muchísimo... ...creo que es un artista que... ...que con el paso del tiempo se consolida todavía más... ...como un gran artista que era. Durante el acto de inauguración... ...el alcalde Vicente Casán recordaba que Lozano... ...fue pregonero de la Feria de Albacete... ...y realizó cinco de sus carteles anunciadores. Una exposición que ha diseñado y promovido... ...esta banda en colaboración con las instituciones locales... ...y provinciales, en un conjunto además de actos... ...que es de justicia para dar realce a la figura y memoria... ...de don José Antonio Lozano. Es como saben, natural de Yeste, hijo adoptivo de Albacete... ...por supuesto que José Antonio Lozano merece este año... ...por derecho propio. En recuerdo de una figura absolutamente determinante... ...en la vida cultural de nuestra ciudad... ...y que fue maestro de tantos... ...ha mostrado con mucho acierto el camino que seguir. En la memoria de aquella sala estudio de la calle Carcelén... ...y de tantos amigos y compañeros que le siguieron... ...le respetaron y le quisieron... ...y que hoy, en esta fecha centenaria... ...le rinden un merecido tributo. Qué mejor momento que nuestra feria, nuestra feria de Albacete... ...para recordar al gran maestro, al pintor, al cartelista... ...al muralista, a José Antonio Lozano. Artista total. Y con total relación también con la feria de Albacete. Y es que Lozano no sólo pregonó nuestra feria... ...lo hizo en el año 1995, sino que también la dibujó. Y aquí están los cinco carteles que salieron de su mano... ...por anunciar nuestras fiestas más allá... ...del tiempo, por las décadas de los 50 y de los 70. El alcalde ha querido invitar a todos a disfrutar de las obras... ...de José Antonio Lozano durante los próximos días de feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!